con su venia, presidenta. Presento a nombre propio de mi compañera Mariana Dunyazca García Rojas, la reserva al artículo cincuenta y uno de dictamen de la minuta de la ley de la Fiscalía General de la República en materia de servicio profesional de carrera. Compañeras y compañeros, el tema de servicio profesional de carrera en la Fiscalía es fundamental, toda vez que se garantiza a la sociedad que vamos a contar con servidores públicos, con vasta experiencia, con una actualización constante y con una robusta capacidad de enfrentar los desafíos al momento de investigar el delito. Es una realidad que en la actualidad la criminalidad ha evolucionado, se ha vuelto dinámica, es un monstruo de mil cabezas que requiere ser atendido con profesionalidad. Hoy, si entramos a la página de la Fiscalía para conocer información del servicio profesional de carrera, esta dice, derivado de la entrada en vigor de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, el funcionamiento del servicio profesional de carrera para el personal sustantivo, agentes del Ministerio Público Federal, policías federales, ministeriales, y peritos, está en proceso de transición. Hasta tanto se publique la normatividad que la regula. Esto quiere decir que lo aprobado aquí en dos mil dieciocho sobre la ley orgánica de la Fiscalía, que se derogará con esta que hoy discutimos, ni siquiera se implementó, de ahí la importancia que hoy el servicio profesional de carrera se fortalezca en esta ley, ya que la preparación ante el desafío de la delincuencia es fundamental, necesaria, y urgente. Hoy existen fenómenos criminales como el abuso sexual, la violencia contra las mujeres, la violencia sexual contra los menores, entre otros, que requieren los más altos estándares de formación para aclarar los delitos, pero también para darle la mejor atención a las víctimas. Muchos casos de violencia sexual contra menores, de violencia contra mujeres, se han caído en los tribunales por fallas y deficiencias, o la improvisación de los servidores públicos en las fiscalías. Hoy estamos viviendo y viendo como estos delitos siguen lastimando a la sociedad. Y como muestra un botón, algunos de ellos incluso se sacuden en el fuero que sigue vigente, ese que vinieron a decir aquí que ya se había terminado. Ayer sucedió, nuestro compañero, el diputado Huerta, se escudó en el fuero. Por cierto, secretario de la Comisión de Justicia. El fuero no puede estar por encima de las víctimas. El fuero no es un escudo protector contra las víctimas. Por ello, compañeras y compañeros, los invito a votar a favor de esta reserva que busca que el servicio profesional de carrera garantice la igualdad de oportunidades, la paridad, la idoneidad, y mérito para el ingreso y reclutamiento, ascensos y estímulos y recompensas. Y para ello, la propuesta es que esté a cargo del centro de formación y servicio profesional de carrera, el cual contará con autonomía técnica y de gestión. Su estructura, procedimientos, y gestión estarán regulados en el reglamento correspondiente. Además de que el servicio profesional de carrera será organizado con la finalidad de estimular el profesionalismo, la rectitud, la independencia técnica, fomentar la iniciativa, la innovación, y la eficiencia institucional, y prevenir las violaciones a derechos humanos, así como a actos de corrupción. De esta forma, tendremos la certeza de que los delitos que cometen los delincuentes no quedarán impunes. Vamos por una fiscalía que sirva, que garantice la justicia, y combata la impunidad. Es cuanto. Muchísimas gracias.